Señorita Ana Julia, pero usted tiene prohibido acercarse a Mayita, vamos Mayita, vamos No, 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 Mayina, por favor, espera, por favor, espera Tu papá y tu abuela se van a enojar ¿Por qué? Ana Julia es mi amiga y tengo que reclamarle muchas cosas Ya veo que todavía me quieres, Mayita Claro que te quiero, pero estoy enojada contigo, ¿eh? ¿Pero por qué, mi amor? ¿Por qué nunca más viniste a verme, Ana Julia? ¿Por qué? A ver, a ver, ¿cómo está eso de que no me guste lo que vea, ¿eh? O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que a lo mejor y no eres un hombre guapo? ¿O que igual hasta tienes tres ojos en lugar de dos? ¿O no sé, tienes dos narices? Ay, mi ángel, ¿de dónde sacas tantas cosas? Ven, acá A mí se me hace que después de todo como que si me dejas que me haya todo el lata No, bueno, ya, en serio, ya, no son locuras A ver, dime, ¿qué es lo que podrías tener que no me guste? ¿Eh? Ay, mi amor, no, no es lo que tenga, es lo que soy Si eres un hombre maravilloso Y eso es lo único que a mí me importa No te preocupes, Pablo, yo te amo, seas como seas O seas lo que seas Te amo Vamos adentro, Mayita Tu abuelita se va a asustar porque no llegas Espérame tantito Deja que mi amiga me diga por qué no vuelva a visitarme Ana Julia, mejor se va Me está creando un problema muy grande Que no ver que la niña no quiere que me vaya ¿Verdad que no quieres que me vaya, mi amor? Claro que no, porque tú eres mi mejor amiga y te quiero mucho Ay, yo también así Mayita, hazle caso a tu papá y a la señora Onelia Tienes prohibido platicar con Ana Julia Ya viste, mi amor Por eso es que no he vuelto a visitarte Ni siquiera te puedo traer el regalo que te compré Sí, sí, ¿qué es? Mayita, ya, vámonos Entonces, ¿sí vas a seguir huyendo? Te lo prometo, mi amor Lo malo es que tu papá me lo prohibió Ay, voy a hablar con él Es que estoy muy triste, Mayita Porque voy a tener un hijo de tu papá Y él no me quiere creer ¿Muy, mamá? Sí Vas a tener otro hermanito Y no creo que lo vayas a conocer Porque tu papá no lo quiere reconocer ¿Cómo le dices esas cosas a la niña? Basta ya Vámonos, Mayita Vámonos Vente, vente Ya viste cómo me tiró, Mayita Nadie me quiere Vente, vente Mayita, vámonos Vámonos ya Ya, ya Por favor, Mayita Mayita, mi hijita Mayita No me dejes sola, Mayita Vámonos, vámonos ¿Qué pasa? ¿Por qué tarda tanto? Déjame, Mayita Mayita, déjame Mayita, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mayita? ¿Qué tiene la niña? Ven Déjame, déjame ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me rechazas? Lo que pasa, señora Anelia Es que esa mujer llego No sé de dónde salió Pero, pero yo no pude evitar Que la viera ¿Qué mujer? La señorita Ana Julia Ella es mi amiga Y yo la quiero, abuela Ven acá, Mayita Ven Ven ¿Qué te dijo Ana Julia? No quiero Ustedes son muy malos No digas eso, mi amor Ven Ven, chiquita Somos tu familia Y te queremos mucho No podemos ser malos Pero si no son Y Ana Julia va a tener Un hijo de mi papá Y nadie lo quiere Nadie quiere a mi hermanito ¿Qué van a hacer? Ven Vamos Ándale, ya dime Mi amor Es una llamada importante Permítame un segundo ¿Bueno? Juan Miguel Tiene que venir Es urgente ¿Qué pasa? El asunto ese El que está pendiente Ya no puede esperar Mi amor Se me presentó Una emergencia Pero regreso pronto No te preocupes Yo te voy a estar aquí Esperando con todo Mi amor Dale, regresa Yo te voy a estar aquí Tiededor Rindo Si Yo te voy a estar aquí No te voy a seguir Más Lo que estoy No te voy a seguir Yo te voy a seguir